El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! Hoy, viernes, finalizamos una semana empezando un nuevo ciclo de programas. Celebramos nuestros 800 programas ayer, hoy empezamos una nueva cuenta y estamos muy contentos de estar acompañándolos nuevamente. A todos los que se conectan a esta hora de aprendizaje, de cuestionamientos, de oír experiencias, de hacernos a nuevas herramientas, pues bienvenidos. Moni, ¿qué más? ¿Bien o no? Estoy cansado todavía. Muy bien, ¿de qué? ¿Ler tantos mensajes? De leer y responder mensajes. Muy bonito, muy generosa la gente. Impresionante, impresionante. Yo creo que, pues a veces esa palabra que dice tanto, 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 que es gracias, en oportunidades como esta se queda corta. Demasiados mensajes, muy bonitos, cada uno absolutamente sentido, que se ve que les nace decirlo, no es por hacer un comentario en las redes sociales, porque la nuestra no es una red social común, comercial, como muchas otras, sino que busca de verdad el servicio, el servicio social, generar oportunidades para quienes nos ven, nos leen a través de ellas. Y el hecho de que se tomen el tiempo para escribirnos cada mensaje, lo mínimo que amerita es que nosotros lo leamos. No podemos contestarlos, quizás todos, pero lo hacemos de esta manera, dándoles las gracias por tanto que han hecho por nosotros. Gracias infinitas por retroalimentarnos y por hacernos, tal vez, creo que es por lo que más tenemos que dar gracias, y Leo me dirá si estoy en lo cierto, hacernos hacer, valga la redundancia, conciencia de lo que hemos hecho y hemos logrado. Yo a veces no lo dimensiono hasta que leo ese impacto social que a través de este espacio hemos generado, y yo digo, ¿qué es esto? O sea, en lo que se ha convertido paso a paso, y no solo para ustedes, siempre digo, empezando por nosotros. Hasta donde hemos llegado y es justamente hasta donde ustedes lo han permitido. Así que, gracias. Así se quede corto, pues no tengo más que decir. Es una gran satisfacción y un gran compromiso, por eso seguimos buscando temas que nos sean útiles a todos para aprender, para incorporar en nuestra vida, y hoy tenemos uno muy especial, y es el tema de la adolescencia y sexualidad. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar, porque nuestros hijos también crecen, nuestros hijos también van llegando a esa adolescencia, y el tema de la sexualidad es algo que nos empieza a preocupar. Entonces, para, digamos, distensionar un poquito, para que ustedes mismos se pregunten cómo lo vamos a hacer y ver qué tan... Bueno, ¿y cómo se siente? Muy conservadora, muy mente abierta, muy solapaita... Yo soy súper tranquila para eso, yo creo que más de la cuenta. Más de la cuenta. Sí. Bueno, vamos a ver, ustedes, como les vamos a hacer este texto, antes de llamar a nuestro experto, a ver cómo les va a ustedes para hablar de sexualidad con la adolescencia. Por ejemplo, cuando te preguntan qué son las zonas erógenas, ¿se te ponen los pelos de punta? Primera pregunta. Si te hablan de masturbación, ¿dices que ese tema no se toca? Si tu hija pregunta dónde está el punto G, ¿le dices que ponga el Waze? Si te hablan de cunilingus, ¿no entiendes el intríngulis? Si tu hijo pregunta qué es un lubricante, ¿eso te resbala? Si tu hijo pregunta qué es una película porno, ¿te quedas como Mónica Coito de Palabras? Si tu hijo quiere saber qué es una erección, ¿le pides que espere y que te acompañe a votar el domingo? Si te preguntan qué es un juguete sexual, del susto te pones en modo vibrador, de lo que te pasa, ¿no? Si te preguntan qué es un orgasmo, tu reacción es ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Si con este test usted quedó con más dudas que respuestas, pues no se despeguen del televisor porque vamos a hablar de eso, de sexualidad y adolescencia. Y la línea estará abierta, 268-6033 para dos cosas. Primero, para que nos consulten, para que nos compartan experiencias, opiniones, preguntas y para entregar, como hoy vamos a hablar de alguna manera, de conocer el cuerpo. Pues aquí hay otra oportunidad de conocer el cuerpo, de otras maneras, tenemos, Moni, dos paquetes, digámoslo así, de cuatro boletas cada uno, para que dos familias vayan a ver esta exposición de Bodis, que se está haciendo en Viva en Vigado. El Centro Comercial Viva en Vigado, que va hasta el 3 de noviembre. Aquí hay cuatro boletas para que dos familias vayan con sus hijos a aprender mucho más del cuerpo humano. ¿Usted ya fue? Yo fui. ¿Cómo le fue? Muy bien, ¿no? Es una cosa muy impresionante. Hay que ir con tiempo, es muy didáctico también, hay distintas estaciones que tienen su respectiva guía, gente que lo acompaña a uno, que explica, uno puede hacer las preguntas que desee, hay mucho que mirar. Hay cosas muy impresionantes, sí, hay gente que queda muy impactada, pero es bonito, interesante. Bueno, perdón, para entregarlas hay que llamar al 268-6033, participar del tema y quienes, entre quienes nos llamen, pues estaremos entregando estos dos paquetes de cuatro boletas, para que vayan a ver voice. Muy bien, mientras ustedes se animan a llamarnos y a participar por estos pases que pueden utilizar muy bien el fin de semana, nos vamos a conectar aquí con este video, a modo de introducción para nuestro tema de hoy, que será sexualidad y adolescencia, dos temas complejos, por sí solos y juntos, hoy los vamos aquí a desenredar. Ahí está, ahora que hablamos de conexiones, pues nos conectamos con este video, recuerden que la línea está abierta, 268-6033, para hablar de este tema, adolescencia y sexualidad. Nos vamos de una vez a la línea, ya tenemos llamada. De una vez, ya. Blanca, Blanca, Blanca Aurora, es abuela y nos llama al 268-6033. Blanca, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Escúchanos, Blanca, por favor, por el teléfono y le bajas volumen a tu televisor, para escucharnos mejor, por favor. Buenas tardes. Hola, Blanca. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, Blanca. Me parece súper importante, pues yo soy abuela, y yo, sinceramente, a mis hijos, uno no, pero entonces ya se está uno preparando para los nietos. Sí, de verdad que los felicito por el programa. Hace años lo veo, desde la primera vez le dije a mi nuera, este programa es para ti y para mis nietos. Pero, sin embargo, como abuela, yo también lo sigo diario. Claro que sí, Blanca. Eso es para todos, para todos los que podamos aportar a través de un niño. Y los felicito, me parece súper importante el programa de hoy. Vamos a aprender más. Uno como abuela cada día quiere aprender más. Blanca, pues qué rico que estés tan comprometida, que tus nietos tengan una abuela así, de curiosa, de inquieta, con esas ganas de aprender. Porque, como tú dices, pues quizá con los hijos ya no, aunque nunca es tarde, pero ahora con los nietos, pues te la metes toda. Y seguramente eso hará que de alguna manera podamos entre todos cambiar el mundo, poniendo nuestro granito de arena con los nuestros. Muchas, muchas gracias por ese compromiso, por las palabras y por las felicitaciones. Aquí empieza entonces el programa para que tomes tú y todos atenta nota. Aquí está el experto en Paso a Paso. Hoy nos acompaña en nuestro Paso a Paso. Le damos la bienvenida al doctor Fabián Salinas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo va todo? Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Doctor Fabián Salinas, psicólogo de la Clínica para la Familia. Gracias, gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí y de hablar de este tema tan, no sé, tan curioso y tan, a veces, tabú. ¿A que todavía es difícil de tocar, literalmente? Curioso, polémico, difícil de tocar, bueno, todas las anteriores. ¿Qué es en realidad la adolescencia? ¿Qué es lo primero que debemos como definir para que partamos todos de lo mismo? Bueno, algo muy importante es que alrededor del término adolescencia hay muchos mitos. Hay muchas cosas que se creen de la adolescencia que en realidad no son ciertas. Por ejemplo, que la adolescencia es una etapa difícil o una etapa dolorosa que viene de adolecer y por eso es adolescencia. Y no, en realidad ni siquiera viene de adolecer como palabra. Viene de adolescence, que significa literalmente hacerse adulto. No significaba nada doloroso. Adolescencia es una etapa del ciclo vital con sus características propias como las demás etapas. Y tiene sus características y su forma de manejo recomendada como las demás etapas. No tiene un factor diferencial y es una enfermedad que les da y esperará que les pase. Ni es una, no sé, un contagio de rebeldía que les da en una etapa, sino es una etapa del ciclo vital. Y aborrecencia que llaman otro. Como tal, aborrecencia, claro. Yo peleo mucho con ese término. ¿Cuál es el origen de ese fundamento, de ese mito? ¿Qué ha hecho que todos pensemos eso? Bueno, yo no sé qué, a quién se le dio por proponer o suponer que adolescencia viene de adolecer. Adolecer, sentir dolor o padecer un sufrimiento. Y lo asocian con la rebeldía, que la rebeldía no es propia de la adolescencia como etapa como tal, sino es propia de más bien el manejo que se le ha dado desde la infancia. Y las cobradas de facturas de la infancia muchas veces salen en la adolescencia. Pero es que esa cobra, doctor, yo me empiezo ya a preguntar muchas cosas. Yo sé que Moni todavía le falta un tiempito para empezar a preocuparse con eso. Yo ya tengo dos hijos un poquito más grandes. Esta todavía está muy chiquita. Sí, está muy chiquita también. Ya con uno de 12 años ya uno empieza a enfrentarse a retos distintos. Y uno, aquí en este programa hemos hablado también mucho de los duelos, del duelo que hay que hacer cuando uno pierde algo. Y piensa uno que ese paso a la adolescencia también requiere de elaborar un duelo. Y a veces no estamos preparados como padres para entender ese cambio. Y ya los hijos lo miran a uno diferente, ya le preguntan a uno cosas distintas. Ya se le paran a uno de otra manera, ya sientan su posición. Y entonces, ¿cuál es la importancia para nosotros como padres y para ellos también como niños en su paso a la adolescencia elaborar ese duelo y afrontarlo? Incluso parte de las complicaciones o entre comillas problemas que llegan a tener los padres con sus hijos adolescentes se debe muchas veces a que no afrontan ese duelo. De que ya no es un niño, ya es un joven. Ya no es mi bebé. Ya no es mi bebé. Y hay canciones boleros incluso que hablan de eso. A mi mamá le gusta mucho una canción que dice ojalá no crecieras, algo así. Y precisamente es ese duelo que es importante afrontarlo. Despedirnos de ese niño y darle la bienvenida a ese joven. Pero ese duelo lo hacemos también en muchas etapas, ¿no? Cuando son bebés, realmente bebés recién nacidos. Cuando ya no es bebé, sino niño. Cuando pasan a caminar, ¿cierto? Y empiezan a ser niños y uno es, se me creció el bebé. Y muchas complicaciones también se dan es porque lamentablemente como padres esperamos a que los que nos funcionó con el niño nos funcione con el joven. Pero son etapas diferentes. Incluso a nivel global, lo que sirve con un niño no sirve con un adulto ni con tercera edad. Y uno no puede elegir. Voy a tener un bebé o voy a tener un niño o voy a tener un joven para siempre, ¿cierto? Exacto. Hace parte del paquete. Ni esperar que si uno ha tenido un niño, no sé, muy juicioso, muy aplomado. Así va a ser de adolescente. Eso puede cambiar también. Aunque eso depende de las prácticas de crianza. Y de qué tan bien fundamentada esté ese acompañamiento. No toda adolescencia debe ser traumática, por ejemplo. Hay adolescencias muy tranquilas. Hay adolescencias que incluso son muy buenas y muy satisfactorias. Y todo depende de cómo se ha fundamentado el tema desde las niñas. Entonces, entre más se fortalezca la crianza, pues más fácil va a ser una adolescencia. Vamos a la línea. Sandra está con nosotros, mamá de Sofía y Paulina. Sandra, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Sandra. Contentos de oírte. ¿Qué edades tienen Sofía y Paulina? Ana Sofía, ocho. Y María Paulina, cuatro. Perfecto. Tu pregunta, Sandra, o tu experiencia con este tema. Bueno, primero que todo, pues la verdad para mí este tema es como un poquito confuso. Así como decía esto ahora, Leo, me pongo como en modo duración. La verdad, pues me quedo como paralizada cuando ella, más que todo, Ana Sofía, que está más grande, pues empieza como con preguntas, como comentarios que muchas veces pues como que trae el colegio o como que pues de algunas situaciones que se presentan, ¿cierto? Y bueno, y quería pues como de pronto preguntar de ahora pues que los tiempos han cambiado como tanto. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era una adolescente, pues no sé si más por no conocimiento, no me contaba las cosas como eran. Y como debe uno pues hablarle a los hijos y decirle las cosas como son, ¿cierto? Quería pues de pronto preguntar si hay como una edad exclusiva o especial como para uno abordar temas con los hijos o más bien esperar uno como que ellos pregunten o que alguna situación se presente, ¿cierto? Igual yo trato mucho como madre hablarles mucho pues de las cosas como son, de que siempre confíen en mí, tanto pues en mí como en mi esposo también pues que nos cuenten todo. Y aparte de eso pues como mantener mucho el diálogo acerca de situaciones que se presenten, tanto con la chiquita como con la grande. Sandra, muchísimas gracias. Bueno, a ti, chao. Bien interesante la pregunta. Les, nos adelantamos, les hablamos, les despertamos la curiosidad o esperamos a que a ellos solitos se les despierten y generen ellos sus propias dudas. La sexualidad en el ser humano es un proceso natural que hace parte de lo que implica ser un ser humano. Entonces no hace falta incluso poner el tema ni adelantarlo ni atrasarlo porque ese mismo tema va saliendo. Entonces no hay una edad concreta e incluso sería irresponsable por parte de cualquier experto decir, vea, a tales años tiene que hablarles de tales temas. Va surgiendo, que es lo que sí debo recomendarle a la televidente que llamó y en general a las personas que compartan esta duda o esta inquietud. La sexualidad va surgiendo de acuerdo a las inquietudes y las dudas que va teniendo el hijo. Lo importante es poder responder primero con la verdad y segundo con la naturalidad de lo que es la sexualidad. El tabú no lo tiene el tema, el tabú lo ponen los adultos. Entonces, entre más natural y normalizado sea el lenguaje de los papás con los adultos, menos tabú vamos a heredar a los hijos. Exacto. Entonces, ¿cómo nacen los niños? ¿De dónde salen los niños? Yo puedo hablar de la descripción de una relación sexual o cómo nace un niño, cómo se forma el bebé dentro de la barriguita de la mamá, con toda la naturalidad del mundo y sin meterle el tabú, que el tabú viene por parte del tono o del misterio que uno le pone como adulto muchas veces. En ese sentido, doctor, sí vale la pena preguntarnos cómo nos hablaron a nosotros de niños sobre sexualidad para saber cómo le vamos a hablar nosotros a nuestros hijos. Ahí puede haber un punto de partida importante para definir si tenemos que cambiar lenguajes, maneras de llegar a nuestros hijos de acuerdo a cómo lo hayan hecho con nosotros. Claro, algo natural en el ser humano también es la curiosidad. Y la curiosidad es buscar respuestas. Cuando yo pregunto cómo nacen los niños y se los pregunto a mis papás. Y me dicen la abejita, la florecita, la cigüeña, la semillita, etcétera, puede o es muy probable que esa historia de la abejita o de la florecita, etcétera, me sirva hasta cierto punto, pero después no sea tan satisfactoria como respuesta. Y voy a encontrar en otras fuentes, voy a buscar respuestas en otras fuentes diferentes. Entonces, eso más que proteger a nuestros hijos los está exponiendo a que vayan a fuentes no tan confiables y a que incluso conciban una idea distorsionada de la sexualidad. Vamos a ir a la línea, 268-6033, me gusta, me gusta, es por el tema o es por las boletas, a ver, a ver, que estás llamando tanto. Marta, está ahí con nosotros, abuela de Isabela. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias a Dios y muy contenta con este programa también. ¿Qué edad tiene Isabela, Marta? Isabela tiene tres años y medio, es mi nietecita. Muy bien, tu pregunta con ese tema de hoy. Mira, no, yo quiero participar porque tuve una muy buena experiencia con respecto a este tema con mis hijos que ahora tienen ya 28, 29 años. Sí. Porque ellos fueron personas que yo me adelanté como un poquito a las cosas. Yo dije, no, a que les cuenten las cosas en el colegio, en la calle, de una manera de pronto como morbosa. Yo preferí contarles yo mismo sus cosas, yo misma sus cosas. Y conseguía libros en las bibliotecas y les mostraba, así nacen los niños, así son los genitales de las niñas, así son los de los niños. Y los enseñan los dos cómo debían lavarse sus genitales, ¿cierto? Qué era un embarazo, qué eran las relaciones sexuales. O sea, cantidad de información que les brindé, que ya cuando ellos crecieron y llegaron a la edad por decir 12 años, 13 años, cuando volvimos a tocar o cuando tocábamos los temas, era completamente normal para ellos. Y ya era solo un recorderiz, ya ellos sabían la información. Marta, muy bien, muchísimas gracias. Creo que estás bastante orientada y aterrizada frente a, por ejemplo, las herramientas para abordar esos temas cuando no somos capaces o no nos sentimos conocedores absolutos del tema para contarles algo que nos están preguntando, que ellos desconocen y que en el fondo nos damos cuenta y aceptamos que nosotros también, válido el tema de los libros y buscar, investiguemos juntos y descubramos juntos. Claro, uno de los mitos de la paternidad es que a veces los padres asumen la obligación de tener que sabérselas todas y tener todas las respuestas. Y pues ningún ser humano tiene todas las respuestas. ¿Cuál es la recomendación? Si yo tengo la respuesta, se la doy a mi hijo. Si no, busquemos juntos la respuesta y aprendemos los dos. Y eso es mucho más confiable que salirse por la tangente o cambiar de tema o hacer cosas que después no convienen mucho. Vamos a hacer una pausa para irnos con nuestro dato. Sigue la línea abierta 268-6033 y ya volvemos a nuestro paso a paso. El dato nos dice hoy, la adolescencia puede ser muy difícil de atravesar si no se habla del sexo, la sexualidad y la identidad sexual. Es fundamental abordar con franqueza las muy humanas preguntas sobre el desarrollo sexual, el deseo sexual y la naturaleza de la identidad sexual en el desarrollo del adolescente. Ya volvemos a Paso a Paso. Paulina está en nuestro Mámaras y ustedes pueden enviar también sus videos, sus fotografías, sus grandecitas pequeñitas a paso a paso a arroba telemedellín.tv y ver a sus pequeñitos ahí como Paulina. Vamos a la línea, Vanessa, mamá de Belén y de Lías, está ahí con nosotros también. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien o no? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de verlos. Fíjate el televidente, ya he participado como vida real, mejor dicho. Felices por esos 800 programas. Gracias, Vanessa. Gracias. ¿Tu pregunta o tu opinión con este tema de hoy? Bueno, no me interesa muchísimo, aunque mis chiquitos todavía, mis bebés todavía están muy chiquitos, pero sí me gustaría saber, la chica que llamó ahora decía que el apoyo de los libros es chévere. Ahora ya con la tecnología quisiera saber si de pronto existe alguna aplicación o alguna manera más tecnológica, pues teniendo en cuenta ya ahora como hemos avanzado en la tecnología, como para empezar desde ya a enseñar a los chiquitos este tema tan importante. Qué listo, Vane, mil gracias. Qué pregunta tan buena. Tinder no, Tinder no, ¿cierto? Tinder no, Tinder no. Hay algo fundamental en el tema de las tecnologías que incluso se relaciona con el tema de la sexualidad, cómo compartir información. Todo niño menor, o sea, todo niño en infancia temprana sobre todo, menor de seis años, todo niño menor de seis años, es importante que entre menos contacto tenga con pantallas, mucho mejor. En un niño pequeño sirve muchísimo mejor cara a cara, lo que sea. Entonces, si yo, hay aplicaciones, hay videos, hay animaciones, hay cosas muy buenas, pero si es un niño muy pequeñito... Úselas para usted y luego transmítale al niño. Vea el adulto ese material, comprenda y compártaselo al niño. Ya si son niños más grandes, ahí ya se puede compartir el tema. ¿Por qué? Porque las pantallas imaginan por uno, procesan por uno, y un adulto ya tiene todo lo que debe tener construido, por decir algo. Pero un niño está en proceso de construcción de muchos procesos y muchas habilidades que necesita hacer el tema cara a cara o hacer el tema más físico, presencial, juego, demás. Y en todos los ámbitos y también a nivel cerebral. Entonces, entre menos pantallas tenga un niño pequeñito, mucho mejor, porque lamentablemente, aunque no es conveniente a nivel cerebral, terminan siendo excelentes niñeras las pantallas para los niños. Entonces, la recomendación es vea el material el adulto y compártaselo al niño pequeño. O inventémonos una aplicación para enseñarles de sexualidad adecuadamente a los niños que en vez de Tinder se llame Kinder. Y ahí... Doc, más allá de responder las preguntas con naturalidad, de hablarles de estos temas y que qué rico sea que nos busquen a nosotros para responder a esas curiosidades, sobre todo cuando están muy niños, pues claro, nos tienen a nosotros, a los padres. Pero cuando ya entran a la adolescencia, ¿qué tiene que haber para que entren en confianza con nosotros cuando estén a puertas de iniciar su vida sexual? Es decir, ya les compartimos un montón de conceptos, de explicaciones, pero ellos ya quieren vivir por sí mismos, experimentar por cuenta propia el tema de la sexualidad y ahí no nos buscan. Pues son dos cosas distintas, ¿no? El tema de la información, la teoría y la práctica, más o menos. Sí. ¿Cómo hacemos también para que nos involucren dentro de esa práctica? Y también nosotros como padres, pues cómo poder no sentirnos como mal cuando llegue ese momento, ¿sí? Porque entonces eso se ha estigmatizado y entonces en reuniones de amigos la burla es, ay, usted cree que no, pero sí. Cierto, usted es el último que no se ha enterado. Ya es suegro. No sé si me hago entender, un poco como, listo, ya les compartimos esa información. Ahora, qué rico que contarán también con nosotros para esos momentos de intimidad. Hay algo que es importante aterrizar, que son las expectativas parentales frente a la información de los hijos. Muchas veces un papá se forma la expectativa de que los hijos me cuenten todo. Y ese es mi objetivo, que mis hijos me cuenten todo. Científicamente he comprobado, un hijo no le cuenta todo a los papás. Eso sí. Y es normal y no es peligroso incluso que no le cuente todo. Todos tenemos un terreno de vivencias de información que consideramos privado. Y más cuando hablamos de sexualidad. Entonces, no es riesgoso y es natural que no me cuenten todo. Y si me cuentan todo, incluso sería hasta peligroso. No necesito que mis hijos me cuenten todo. Lo que sí necesito es que me cuenten lo que necesitan decirme. Que cuenten conmigo cuando están en problemas. No que me cuenten todo. Primero es aterrizar esa expectativa. Si yo me angustio o me estreso con esa expectativa de quiero que mis hijos me cuenten todo, pues me voy a amargar de gratis. Igual no me van a contar todo. Segundo, lo que protege más a un adolescente de problemas de sexualidad e incluso de otros problemas diferentes a nivel psicológico y emocional es el vínculo. Entre más fuertes y el vínculo entre padres e hijos no me va a contar todo, pero sí me va a buscar cuando necesite o cuando necesite mi apoyo y cuando necesite contar conmigo. Y eso protege más que... Pero que mi hijo me pregunte cómo usar el preservativo, no cuándo lo va a usar. Así, de alguna manera. Todos tenemos este terreno privado. Sí. Y mi hijo estaría en la libertad como cualquier ser humano de conservar esas cosas e incluso es conveniente. Mi hijo que le cuente a todo el mundo de las cosas, pues no es tan sano. Pero sí que cuente conmigo cuando tiene dudas, cuando está asustado por algo y que no acuda, por ejemplo, a Google o a un amigo, sino que pueda acudir a sus papás. ¿Qué genera eso? Uno acude cuando está en problemas, no a los papás, sino a personas en quien confía. Y yo confío en mis papás gracias al vínculo fuerte que tenga con ellos, no simplemente porque son mi papá y mi mamá. Entonces, lo importante es cuidar ese vínculo. Dora, mamá de Abigail, está ahí. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Dora, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntanos, Dora. Quería decirles como algo que hace ratico tenía como en mi cabeza. Alguna vez, buscando un programa interesante en la televisión, porque tengo una bebé de seis meses, entonces quería buscar un programa interesante para ver con mi hija. Y empecé a pasar la televisión a la televisión y los encontré a ustedes. Y desde ahí no he dejado de verlos. De verdad que para mí este programa tendría que ser un programa nacional, porque ayer viendo el programa del otro experto decía que todos debemos humanizarnos frente a la crianza de nuestros hijos. Y no solamente nuestros hijos, somos tíos, somos abuelos, todos tenemos una corresponsabilidad con nuestros niños, ¿cierto? Entonces, todos deberíamos conocer acerca de los temas de los niños. Entonces, yo de verdad creo que ustedes deberían ser un programa nacional. Y la otra, para no agradecerme mucho, es con el experto. Cuando los adolescentes ya tienen su pareja, específicamente su noviecito, a las familias les cuesta mucho empezar a pensar en lo que es la planificación familiar. Esa decisión, y más cuando son menores de edad, esa decisión la debe tomar la pareja, o sea, los niños, porque ya sabemos que ahorita a los 12, 13 años ya tienen novios o novias. Esa decisión la debe tomar la familia, que son los responsables de estos adolescentes. O cuál es la recomendación que usted nos puede dar a las familias que ahorita tenemos, por ejemplo, tengo una sobrina de 14 y de 13 años y ya están por ahí con ganas de novio y todo eso. Entonces, sería muy importante que un experto pudiera hablarle a las familias sobre eso. Y de nuevo, felicitarlos por el programa. Mil gracias por todo lo que podemos aprender todos los días de ustedes. Dora, muchas gracias. Ay, Dora, un honor que nos haces. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, que más diéramos nosotros por poder llegar a más familias, por poder impactar más gente, incluso a nosotros mismos al abrir el espectro y el alcance de estos temas. Pero bueno, como todos los papás, nosotros también hacemos lo que podemos con lo que tenemos y eso aplica para paso a paso. Ella toca varias preguntas importantes. Una, por ejemplo, es desde qué edad deberían o está recomendado que los niños tengan novio. Sí, no, no, a esa edad uno no tiene novio, tiene amigos. Sí. Y mi mamá me decía, novio, no, 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 amigos. Y eso no era con 20 y todavía, todavía no. Y yo duré siete años con un novio y él, como al sexto año, ella empezó a decir que era mi novio. Y ahí para atrás fuimos amigos. Un amiguito, un amigo. Un amigo. Y fuera de eso, eso es lo que más me ofende a mí, doctor, lo dicen a uno con diminutivo. No, él es un amiguito de la niña. Un amiguito. Sí, Doc, pero la primera pregunta es esa. Y luego de que la resolvamos, ella abarca otra y es cómo orientarlos frente a su primera relación sexual. Porque va a llegar, así no nos lo cuenten, que será lo más seguro, va a llegar. Bueno, el primer tema del noviecito, la noviecita, que edad es importante. Lo primero es poder comprender que novio para mí no necesariamente significa lo mismo que novio para mi hija o para mi hijo. Si yo tengo... Vuelva y bájale a las expectativas. Exacto. Y comprender y venga, de qué estamos hablando, porque podemos hablar de la misma palabra y entenderla de forma diferente. Por ejemplo, un niño de cinco años puede decir que tiene dos novias o puede decir que tiene una novia en donde está. Pero para ese niño de cinco años, novia es una niña con la que sale en el descanso tomado de la mano y dan un paseo por el patio. Eso es tener novia para eso. O con la que comparte la lonchera. O con la que comparte la lonchera y eso es tener novia. Pero si le dice ese niño de cinco años a su mamá, tengo novia, y esa mamá significa o le da su definición de adulta de tener novio, pues puede ser un gran problema donde no lo hay. Lo primero es poder aterrizar, bueno, para ti, que es tener novia, o qué haces con tu novio o novia, o para qué quieres una novia, si es el tema. ¿Qué quieres hacer? No, es que necesito a alguien para jugar pelota, entonces necesito una novia. Qué bonito eso. Es importante mirar y aterrizar ese tema y que podemos estar, porque, pues como lo dijimos al comienzo, muchas veces el tabú lo pone uno. Y puede tratarse de otra cosa diferente. Lo que trata, y una cosa que une incluso las dos preguntas, de sexualidad y tener novio y a qué edad es conveniente, es que la sexualidad solita es un pedacito de algo más grande que se llama amor. Y la sexualidad tiene sentido gracias al amor. Si quitamos el amor y dejamos solo la sexualidad como tal, es una experiencia muchas veces vacía e incompleta y que no causa una satisfacción completa, valga la redundancia. Entonces, genera más vacío que lo que llena. Si se aborda la sexualidad enmarcado de lo que lo completa y le da sentido que es el amor, las experiencias sexuales van a tener más trascendencia, van a tener incluso más límites de, venga, no puede ser con cualquiera, debe ser con alguien a quien amo, alguien que me respete y alguien que respete yo. Debo sentirme preparada y no, y debo estar tranquila para vivir una afectividad sana. ¿Y eso cómo se logra? ¿Uno cómo hace para eso, para transmitirles eso? Claro, primero es vivirlo uno. A veces los mismos papás no tienen una afectividad sana y pues como yo le pido a mi hijo que tenga una afectividad sana. Lo que protege a cualquier persona para relacionarse afectiva y sexualmente con una persona es algo que yo llamo libertad emocional. ¿Qué es libertad emocional? Lo que en la psicología se conoce como amor maduro. No, poder estar con alguien afectiva y sexualmente sin necesitar de ese alguien, sino porque elegí estar con esa persona. Si cualquier persona se mete en una relación sexual de cualquier edad porque no se quiere sentir solo, porque se quiere sentir amado o completo, o porque quiere darle un sentido a su vida o porque su vida es muy aburrida y quiere distraerse con el placer, eso no es recomendable ni en adolescentes, ni en adultos, ni en ninguna edad. Entonces lo importante es poder enmarcar de qué se trata el amor, de qué se trata el amor maduro, el estar con alguien sin necesitarlo. Son tres cosas principales. Que yo no me sienta solo sola con o sin pareja, que mi vida tenga sentido con o sin pareja y que yo sea feliz con o sin pareja. ¿Qué porcentaje de la población llega a ese amor maduro? Las personas que individualmente se permiten o se dan el permiso de trabajar en esas tres necesidades. Sí, pero es una de cien. Vieras que, no conozco estadísticas formales, pero creería en la experiencia personal y de consulta que es mucho más alta la frecuencia de lo que creemos. Muchas veces tenemos esa tendencia apocalíptica, no sé, de pensar que vamos de mal en peor y pues no es tan real ese tema. Pero eso puede dar, doctor, respuesta a una pregunta que me surge con lo que decía. Muchos padres se preocupan hoy por la precocidad en las relaciones, ¿cierto? En las relaciones amorosas, sexuales de sus hijos. Pero otros se preocupan también es porque muchos niños, pensando tal vez en esa madurez o por muchas razones, se demoran mucho. Entonces son 16 años, ni un novio, 17, ni un novio. Y entonces ya pegan a cuándo usted, ¿qué puede? Ni novio, ni novia, ¿pa' cuándo? No hay edad para la primera vez. ¿Cuál es la edad de la primera vez? Cuando yo me sienta bien y preparado para hacerlo. Y cuando yo encuentre una persona con la que me sienta bien para vivir esa experiencia. Pero ahí viene otro tema, vamos a ir a la línea porque ya lleva mucho esperando, pero lo dejo planteado. Y es el de la presión social en la adolescencia y entre los adolescentes. Lo hacen es como prueba, incluso, ah, no, si no, usted no es de esta barra, usted no es de este combo, ¿cierto? A nivel personal ya soy grande, ya soy adulto. Vamos a la línea, Marta está ahí, mamá de Camila. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Marta. Hola, ¿cómo estás? Hola, te escuchamos, Marta, bienvenida. ¿Qué edad tiene Camila? Muchas gracias. Camila tiene 16 años. Perfecto, súper. ¿Qué nos quieres aportar a nuestro tema? Bueno, no, estoy aquí con ella viendo el programa. Ha sido súper bien porque nunca lo había visto con ella, siempre lo veo sola. Entonces, hoy fue la oportunidad y perfecto, pues, este programa para las dos. Bueno, inicialmente, pues, nos estuvimos muy de acuerdo en esa descripción del adolescente porque normalmente tratan a adolescente como un problema. Y de verdad que mi experiencia ha sido totalmente diferente. Y tienen toda la razón. O sea, lo importante es como ese vínculo desde que son pequeñitos. Para mí la adolescencia de ella ha sido espectacular. Y el tema de la sexualidad, pues, hoy ha sido de gran ayuda a todos estos tips que nos han dado. Ay, muchísimas gracias, Marta. Nos alegra saber, pues, que esto también, a su vez, reúne familias en torno a una incógnita y a una duda que pueden resolver en conjunto escuchando a nuestros expertos. Aquí estamos todos tomando nota, Doc. Habíamos dejado eso planteado. El tema de la presión social, por ejemplo. Listo. Tanto entre niños como entre niñas. Porque a veces se piensa que es solo del género masculino, pero también entre las mujeres empiezan las conversaciones y vos ya, y vos ya, y vos ya. ¿Cierto? Y eso se vuelve una presión social. Y por eso, incluso eso se vincula con lo que les comentaba de que la sexualidad es apenas una parte de algo más grande llamado amor. Si se enmarca de esa manera y se dice, vea, la sexualidad no es mala, la sexualidad es algo buenísimo, es súper placentero, pero es tan bueno que vale la pena vivirlo completo. Vale la pena vivirlo completo y que no hayan después de vacíos o soledades o se sientan cosas malucas, sino que sea una experiencia satisfactoria. Y esa es justo la manera de comunicarles este gran mensaje. Sí. Si es algo tan bueno que uno no se lo da a cualquiera. No es algo malo, no es algo prohibido, pero es tan bueno que vale la pena vivirlo entero, completo. Y completo es con amor, completo es con respeto, completo es donde yo me sienta bien, donde las dos personas sientan conservada su dignidad, donde las personas se sientan preparadas y no presionadas por algo. Y si yo me siento presionado, pues tengo todo el derecho a decir, no, Pérez, no me siento bien. Y ahí está todo el derecho. ¿Qué se necesita para promover eso? Ese no me siento bien es, Pérez. Que tengan el permiso de hacerlo con uno como papá o como mamá. Porque a veces ellos dicen, venga, esto no me cuadra y uno ve tan grosera, tan grosero. ¿Cómo así que no le cuadra? Venga, y uno es el mismo que presiona. Entonces, ¿cómo? Si no desarrolla esas habilidades con papá y mamá, ¿cómo lo va a desarrollar con el amiguito o la amiguita? O con el noviecito o noviecita. Entonces, papá y mamá o el objetivo de papá y mamá no es, no sé, que no sufran o que tengan lo que yo no tuve. El objetivo de papá y mamá es desarrollar esas habilidades para la vida que necesita y que se pueda defender solito, solita, cuando yo no esté. Perfecto. Ese es el objetivo de papá y mamá. Una de las llamadas anteriores nos dejó planteada, dentro de sus muchas dudas, que ya hemos sido resuelto también el tema de la planificación, ¿cierto? La planificación, claro. ¿Cómo abordarlo con los hijos? ¿Cuál es el límite entre la responsabilidad y la alcahuetería? Que es una de las grandes dudas incógnitas y discusiones después del corte. Nos vamos a la pausa, pero ya volvemos. Grandesitas pequeñitas para nuestra pausa. Mami, como tú dijiste que no querías tener un hermanito para mí, entonces yo quiero una mascota. Ay, Emi, a mí me da una alergia a los pelos de las mascotas. ¿Y qué tal el gato que ese no tiene pelos? Emi, ese gato es muy costoso. Ay, bueno. Entonces le pido a papá Noel una hermanita y listo. Embalada.com. Pues eso le pasa por decirle que los hijos los trajan las cigüeñas. Le pido a papá Noel. La cigüeña a papá Noel. Uno para el y de dos. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Jerónimo y Verónica, muy entrújulos, están en nuestro Mámarasí. De Paso a Paso se desenvíen sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Diana, tía de Emilio, está aquí con nosotros. Diana, ¿cómo vas? Sí, muy buenas tardes. Muy bien. Felicitándolos con el programa. Gracias. Quería aportar algo sobre el tema. También tengo un hijo de 24. Perdón, una hija de 24 y un hijo de 27 años. Sí. A mí, pues no me hablaron en adolescencia sobre sexualidad ni nada. Y pienso que me hizo pues mucha falta porque quedé en embarazo pues muy temprano. Tuve el primer hijo a los 20 años. Pienso que a veces los padres dejamos ese tema que se lo enseñen en el colegio y no debería de ser así. Porque de todas maneras hace mucha falta esa confianza entre padres e hijos para que manejen bien ese tema. Ok, Diana. Muchas gracias por tu opinión. Sí, es como la síntesis de lo que hemos venido hablando acá. En el corte seguimos discutiendo. Dejamos en punta la pregunta de lo de planificación que ya la vamos a resolver. Pero yo le preguntaba, venga, finalmente entonces a qué edad el tema del noviecito o la noviecita. Porque claramente a los 5 años no habrá tanto problema cuando quieran tener un noviecito o una noviecita entendiendo cuáles son sus definiciones y sus percepciones de lo que ellos entienden por novio. Pero qué pasa en esas edades críticas como las que está Leo, incluso están empezando desde mucho antes, 9, 10, 11, 12, que todavía como que ni son adolescentes, adolescentes, ni siguen siendo niños. Y entendiendo lo que para nosotros puede ser la definición de un novio o una novia, ellos los quieren asumir de la misma manera. ¿Están preparados para ello? ¿O cómo abordamos esa situación? Porque lo que hacen la mayoría de los padres que atraviesan por esa edad es prohibirle tener un novio. Usted tiene prohibido tener un novio. ¿Qué es lo que pasa? La intención de tener un novio y más en la adolescencia temprana, que es de 12 a 15 años, no es lo mismo que tener un novio en la adultez. Entonces, así como yo puedo permitir con los lineamientos del niño de 5 años, también es importante definir unos lineamientos y unos límites de ese noviazgo preadolescente o adolescente. En adolescencia temprana, por ejemplo, es importante que ese pretendiente tenga un filtro con los papás, porque incluso ese es un excelente filtro de patanes. Entonces, listo, ¿quiere ser novio mío? Entonces, vaya, preséntese y presente sus intenciones con mis papás. Si sale corriendo, pues es un patán menos. Si está en serio y si se interesa verdaderamente en tener una relación afectiva, respetuosa con mi hija, pues va a ir a presentarse a los papás, porque le interesa. Y segundo, definir los espacios que van a compartir y los planes. Y que listo, ¿para qué es un novia en la preadolescencia? Para ir a cine, para irse al centro comercial a dar una vuelta, para darse besitos después de comprar un helado en un lugar de público y para hacer visita en la casa. Importante, suena anticuado, pero en la etapa preadolescente es importante. En la sala. Las visitas en la sala. Y con el hermanito dando vueltas por ahí. No irnos al extremo, pues, de que la mamá se sienta entre los dos. Cámara de seguridad. A ver, ¿a qué hablan? Pero sí que hay un espacio y no permitir factores de riesgo para una sexualidad temprana o otras cosas que no les convienen a ese ser humano en esa edad y en esa etapa. ¿Y qué pasa ahí cuando siempre le dicen a uno, por más que usted lo prohíba, va a encontrar el espacio? Entonces, por más que uno los lleve para la sala. Sí y no. Si yo digo contundentemente prohibido tener novio, pues, igual está esa necesidad de efectividad, igual no va a tener mi apoyo para filtrar si es patano o no es patano o qué hacemos con él o cómo enmarcamos este noviazgo y si se va a exponer incluso más. Entonces, ese es un riesgo. Pero no necesariamente el decirle que no hace que obligatoriamente esa persona haga las cosas por debajo de cuerda. Depende de qué, del vínculo que tenga con papá y mamá. Y de cómo enmarquemos el tema del amor dentro de ese componente sexual. Exacto. Y que la sexualidad no es solita. Y el tema de planificación. En el tema de planificación es importante poder que la planificación en sí y la sexualidad solita no tiene sentido y es un riesgo planificar por planificar. Eso no previene nada. Lo que sí previene es enmarcar la sexualidad en valores y en amor y en algo profundo y con sentido y que se disfrute de forma completa. Es el mejor método de planificación. Ese es el mejor, es decir, el amor es el mejor método de planificación porque si yo voy a vivir una experiencia sexual, pues vale la pena vivirla completa y eso es mucho menos frecuente y de mucha mayor calidad que vivir la sexualidad. No hace eso que los otros métodos dejen de ser importantes, ¿cierto? ¿Y qué papel jugamos nosotros los papás ahí al introducirlos, al presentarlos, al dárselos a conocer? Excelente. ¿El momento en que puedan utilizarlos, cómo deben utilizarlos? Así como con naturalidad yo puedo hablar de la sexualidad, de las relaciones sexuales, cómo nacen los niños, etcétera, con la misma naturalidad puedo hablar de que existen métodos de planificación familiar, de que se trata de esto, su uso correcto es este, pero no son en la columna vertebral, es un complemento de una vivencia y una afectividad que tiene más profundidad. Que esa es la delgada línea entre la agual, ¿cómo se llama? Alcahuetería y la información y educación sexual. Porque muchas veces, lamentablemente muchos papás dicen, le pongo la inyección o le pongo el moteo de planificación y ya, ya trabajé ese canal con mis hijos. Y no es así, no es una salvación de que ya tiene su método de planificación, entonces ya hice lo que me tocaba como papá o como mamá. Muy bien. Llegó el momento, Moni, lo voy a pedir al doctor, que por favor me dé dos números, del uno al seis, para sortear entre quienes nos llamaron estos ocho boletas. Cuatro y cuatro para irse a ver Bois. Primer número, doctor, del uno al seis. Tres. Tres, número tres. Y... Y el número... Y el número tres y el... Y el... Seis. Seis. Tres y seis. Marta Sánchez con el número tres y Diana Minota. Marta Sánchez y Diana Minota. Tomé nota, Diana Minota, porque se ganó estas dos, estas cuatro boletas para irse a ver Bois hasta el 3 de noviembre en el Centro Comercial Viva en Viga. Doctor, esto se acabó, yo no me di ni cuenta, le va a tocar volver. Ah, yo con gusto, claro. ¿Qué ha planificado para que vuelva? Y ya, después de la primera vez. Doctor, muchísimas gracias. ¿Qué tal esta primera vez, doctor? Muy dolorosa, no? No, bien, bien. La disfruta, bien, bien. Está enmarcada desde el amor, que queremos transmitirles a ustedes, las familias. Hay un evento, ¿cierto?, de la Clínica de la Familia sobre Sexualidad en Adolescentes. En la Clínica para la Familia tenemos un seminario-taller para padres, incluso padres, docentes, orientadores de adolescentes que se llama Adolescencia, Reto o Pesadilla. Son dos sábados, 23 y 30 de noviembre, donde cada sábado son cuatro horas para volverse expertos en adolescencia, pero en información útil, no de cuáles son los cambios físicos de un hombre y una mujer, sino de verdad, información que les pueda hacer práctica. Es profundizar un poco en lo que hablamos aquí hoy. Y profundizar muchos temas de los que hablamos hoy. Y ir más allá con respecto a estas herramientas. ¿Información? Información, clínica para la familia.com o 448-8840. 448-8840. Feliz fin de semana. Disfrútense, se nos acabó el tiempo. Feliz resto de tarde. Y nosotros los esperamos aquí el lunes para hablar de buenas noticias. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.